En Ciudad Universitaria se desarrolló la clausura del Diplomado en Gestión de Políticas Sociales Participativas con Enfoque en Educación Inclusiva. En la misma se trataron temas como la elaboración, gestión, ejecución, evaluación de planes, programas o proyectos de carácter social. Este es un diplomado en Políticas Públicas en Educación con Enfoque Inclusivo. Este diplomado se realiza en el Instituto de Investigaciones Sociales, lo lleva a cabo en alianza con la Vicerrectoría Académica y otras instancias de educación del país. La importancia de este diplomado, sobre todo, es que el país, pese a tener una ley de discapacidad, pese a haber muchas iniciativas que promueven la inclusión, nos hemos dado cuenta que todavía necesitamos trabajar en el tema, que hay muchas falencias. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, con este diplomado en estudios que ya se han realizado, que más de la mitad de la población educativa, las escuelas, los colegios, tienen población con discapacidad, con más de alguna discapacidad. Sin embargo, las escuelas y los colegios no están preparados para abordar el tema de la discapacidad o para darle respuesta a las necesidades de este tipo de estudiantes. Entre las organizaciones que participaron en el diplomado se menciona Visión Mundial, UNA, Save the Children, Arca de Esperanzas, Federación de Padres de Personas con Discapacidad, USAID, las cuales consideran oportuno y pertinente prepararse en estos temas para ser agentes de cambio en la sociedad hondureña. Cuando hablamos de educación inclusiva es hablar de personas viviendo con discapacidad, pero también de toda la diversidad que somos el ser humano y que el respeto que debemos tener por esas diferencias y sobre todo en espacios educativos que deben ser espacios adaptados para que todos podamos desarrollarnos como personas. ¿Cómo no involucrar la universidad nacional en un tema tan importante como es la educación y la inclusión? Es una responsabilidad de la universidad. La universidad es Estado también. Nosotros tenemos la responsabilidad de formar también a los formadores, a los formadores de ese tipo y de generar discusión al respecto y de generar conciencia ciudadana. El Diplomado en Gestión de Políticas Sociales Participativas con Enfoque en Educación Inclusiva nace de la iniciativa de la Vicerrectoría Académica de la Alma Mater y el Instituto de Investigación Social. Para UTV, Ana Lozano.